A ver señor, no se va a enojar Baneado de la casa Me banearon, que horror Nalitos de mi corazón, como están el día de hoy? Yo estoy super duper hiper mega feliz Porque hoy te tengo un videazo aquí en Roblox Brockhaven Que te va a encantar Pero primero que tienes que hacer? Pegarte un likeazo y suscribirte a este canal Al de Nalablo y seguirme en Instagram como Nalagamer Y tu dirás porque estas bailando aquí así Al estilo del hip hopper Lo que pasa es que el día de hoy voy a estar Voy a estar timbrando en casas de desconocidos Yo no se, yo no conozco a nadie Pero voy a estar por ahí trolleando a la gente Aquí en Brockhaven Y voy a estar tocándoles el timbre Entonces bueno ustedes van a decir Nala pero eso no se hace Si se hace, si se hace cuando uno se quiere divertir Si se hace, entonces bueno Ok chicos y son las 11 de la noche Miren la belleza de luna que hay Y lo que vamos a hacer es montarnos en un auto Vamos a activar los comandos acá Y me voy a montar en una A ver que tengo yo En este auto Vamos a montarnos en este lindo auto Y vamos a ir a Ok, ok Vean esto, vean canalita Canalita Gamer GT en la manejación Manejando, ok Vamos a ir a los lugares donde hay casas Para ver si podemos timbrarles chicos Así es, vamos a timbrarles a todos desconocidos Bueno, y tenemos que subir por aquí A las urbanizaciones De las personas Ay chicos, tengo miedo Tengo miedo Vamos a alejar un poquito la cámara Para que puedan ver bien Ok Busco a mamá linda ¿Qué es esto? Ok, lo que vamos a hacer es aquí Bajarnos de este auto Nos vamos Vamos a bajarnos Nala, ok Y aquí hay gente Y vamos a ver Ay, me iba a caer en la piscina Vamos a timbrarle aquí a esta persona Vamos a timbrarle A ver, a ver, ¿qué me va a decir? Vamos a timbrarle, vamos a timbrarle ¡Toma! ¡La timbración! Chicos, vámonos corriendo Vámonos corriendo Esta se lanzó para el agua Al agua Pato, Pato, ¿qué te pasó mujer? ¿Por qué te has lanzado? Ella no quiso salir Le dio un poquito de miedo Vamos a ver qué otras casas Vamos a ir a la casa que está... A ver, ¿me quedaba una más cerca? Ay, sí, me quedaba una más cerca de aquí Vamos a ir a la que está al frente Y esta amiga Este, no sé quién es Bueno, pero ella también Estaba tocando el timbre A lo mejor la conoce Vamos a montarnos aquí en esta moto No me puedo montar Ajá Y me he llevado una moto ¡Ja, ja! No le está maleante aquí en Brockhaven Ok, vamos a tocar este ¿Esto qué es? ¿Esto es otra casa de alguien? ¿Hay timbre? No, esto no es... Esto... Esto no es una ca... ¿Esto qué es? ¡Dios mío! ¡Un funeral! ¡Nala, salte de aquí! ¿Qué estás haciendo? ¡Esta capilla de funeral! ¿Dónde hay más casas? Dios mío bendito Vamos a buscar por allá A ver si conseguimos más casas Vamos a montarnos en algo Que nos traslade un poquito más rápido Porque esto es tan lento A mí no me gusta así la cosa tan lenta Vamos a ir ¡Woohoo! Por allá hay otra casa Y este... ¿Qué es eso? Ay, chicos A mí me da miedo cuando veo gente así Con... Con... Con alas y esas cosas Ok Vamos a timbrarle a este A ver, a ver Ok, le timbramos ¿Y qué pasa? ¿Qué pasará? Mi amiga creo que... Esta amiga qué cara tiene Tiene cara de... Kawaii ¡Ay! ¡Pude entrar! Dios mío Pude entrar aquí de... De... De abusiva ¿Tienes Robux? No Yo no tengo Robux ¿Para qué quieres Robux? ¡Toco! ¡Toco los timbres! Estoy timbrando todas las casas aquí Que hay en Brockhaven Vamos a ver en cámara Y vamos a visitar Porque es que... Ya, ya, ya estoy Ya estoy Esta propiedad Vamos a esta propiedad Aquí me he ido Y vamos a tocar el timbre A ver ¿Están por allá? Ay, chicos ¿Puedo... ¿Puedo entrar? ¡Ay, sí puedo entrar! ¡Guau! Pero es que esta casa está épica ¡Vean esto! ¿Qué? Y mira, ¿puedo entrar aquí? ¡Ah! Esta casa está súper linda La verdad que sí Y yo tocando timbres ahí Y la gente con las puertas abiertas Bueno No está pasando nada Cuando timbro A las personas ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, chicos! Hasta él está... Mira, se está escondiendo la luna Va a salir el sol Dios mío El señor está como impactado El señor no sabe qué hacer A ver, señor No se va a enojar ¡Ah! ¡Baneado de la casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me banearon! ¡Qué horror! Chicos, me banearon de una cara ¡Ay, Dios mío! Eso te pasa por abusadora Vamos a montar Subirnos aquí Perfecto Y vamos a seguir tocando los timbres Yo, porque me tiene ya miedo La verdad Esto está súper divertido, chicos Pero ¿qué vamos a ir a hacer? Yo quiero como que ir ¡Ay, no! Vámonos Quiero ir a conocer este lago A ver Mira ¿Puedo hacer una casa aquí? ¿En el lago? ¡Guau! No, no No había probado ¡Ay, el yate! ¿Qué? ¡Oh, my gosh! No había visto el yate Y lo que vamos a hacer es poner Subirnos por aquí Estoy toda empapada Vamos a su... Sube, Nala Sube A ver ¡Sube! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya! Ya subí ¡Guau, chicos! ¡Vean esto! Este es el yate de aquí Roblox Brockhaven Está increíble Este yate yo no lo había visto Miren esto ¡Uh, Panala! Estoy... Estoy cansada Chicos, estoy cansada De tocar timbres el día de hoy Lo único que logré Es que me banearan de todas las... De las casas Y bueno, vamos a probar ¿Qué hay aquí? ¿Aquí podemos bajar? ¿A dónde? ¡Ah! Es un lugar... Es un lugar secreto ¡Ay, sí! ¡Qué chévere! Es un lugar secreto ¡Guau, chicos! Chicos, por ahí se escuchan como bombas Y esas cosas A ver ¡Delicioso! Aquí en mi yate Es un poco pequeño Pero... No pasa nada ¿Cómo pizza? No había visto Necesito mostrarle esto A la familia PK Esto está épico Este ya... ¡Ay, aquí está Bebé Lucas! ¡Hola, Bebé Lucas! Ok, vamos a... Bebé Lucas, no apagues la luz ¿Qué te sucede? Mira esto ¡Ah! Esto es para irnos ¿Nos vamos? ¿Nos vamos de aquí? No, chicos Esto es para manejar Yo ni loca manejo esto Me da un miedo Y creí Vamos a pararnos Párate, Nala Párate de aquí Ok, perfecto Este ya te está súper lindo Pero no entiendo por qué Bebé Lucas Apagaste las luces Y no podemos ver bien ¿Por qué has apagado las luces? Enciéndelas ¡Ay! No quiere encenderlas ¿Qué es esto? Miren esto ¡Guau! Esto está épico Me gusta, me gusta Vamos a ver si podemos encender estas luces No encienden No encienden ¿Dónde las apagaste, Bebé Lucas? ¿Qué hiciste? Quiero las luces encendidas Porque no veo No veo ¡Ah, sí, sí! Déjalas así para ver aquí ¡Venga, a ver! ¡Guau! ¡Mira esta camita! ¡Ay, qué rico! Me acuesto con mi trozo de pizza Y a ver Aquí El baño El bathroom ¡Ah! Está épico Yo sigo comiendo Ya está bueno, Nala Entonces me puedo poner aquí En el yate Y bañarme ¡Ay, esto está chévere, chicos! No había probado este yate La verdad que no Me gusta un montón Entonces lo que podemos hacer Es sentarnos aquí Y bueno, ya Veamos si hay otras casas Que han ingresado Para ir a timbrarles ¿Saben qué me provoca? Me provoca así como comerme Algo aquí en Brooks Dinner Una comidita, una cosa Y este Me provoca también Tomarme algo Entonces vamos a ver ¡Ah! Virgen Santísima ¡Se está quemando! ¡Ay, los bomberos! Aquí, aquí estoy yo Aquí estoy yo Para salvar Para salvar Dios mío ¡Ay! ¡Ah! ¡Me estoy encendiendo! ¡Dios mío! ¿Qué pasó conmigo? ¡Ay, Dios mío! ¡Échale, Nala! ¿Ya? ¿Será que estoy usando el La alarma? ¡Venga, los bomberos! ¡Todo el mundo! ¡No se apaga! ¿Por qué no se apaga? ¡Dios mío! ¡Me quemé las nachas, chicos! Ya, apágate, apágate Alguien dejó esto encendido Esto se tiene que apagar ¿Cómo van a dejar esto encendido? ¡Dios mío! ¿Cómo lo apago? ¡Uy, chicos! Hay que apagar esto ¿Por qué? ¿Por qué las personas son así? Dejan esto encendido Ok Bien, esto Están ocasionando un desastre aquí ¡Ja, ja! ¡Tiempo cero! Aquí no hay nada ¡Ay, Dios mío! Dios mío Esto está pegidiloso Me voy a tomar una Coca-Colita Porque la verdad Que me estresé un montón ¡Dios mío! ¿Comida para llevar? Vamos a... ¡Ay, Dios mío, Bebé Lucas! Vamos a seguir tocando Los timbres de los vecinos Esto está épico ¿Te gusta? ¡Sí! Ok, mira dónde llevo a Bebé Lucas En los hombros Vamos a buscar otras cámaras Otras propiedades Otra... ¡Eh! Vean esto ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, chicos? ¿Un edificio? ¿Qué propiedades de esta? ¿Vieron cómo suena? ¿Viste cómo suena el timbre, Bebé Lucas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué divertido! Te llevo a Bebé Lucas Este... En mis... Bebé Lucas Toca, toca ¡Dios mío! Nadie sale Nadie viene para acá ¿De quién será esto? ¿Esto qué es? ¿Qué lugar es este? ¡Toca la puerta, Bebé Lucas! A ver si nos abren ¿Qué lugar? Me da miedo este lugar Bebé Lucas, vamos a ir... Vamos a ir a otro lugar Vamos... ¡Ay! ¡Ahí viene alguien! ¡Ahí viene alguien! ¡Hola! ¡Te llevo cargado! ¡Vamos a seguir! ¡Tocando timbres aquí en Brockhambeg! ¡Esto está divertido! ¡Woohoo! Vamos a ver qué otra vacante Aquí, vamos para acá Hola a todos Dios mío, ¿qué pasa? Es una familia ¡Fuera! ¿Cómo que fuera? ¿Cómo que... ¿Cómo que fuera? ¿Cómo que fuera? Voy a entrar ¿Cómo que fuera? ¿Cómo que fuera? ¿Cómo que fuera? Me han botado, chicos Me quieren botar ¡Tócale! ¡Ay! ¡Ay, bebé Lucas! ¡Corre! Nos están... Dios mío, nos están... Nos están disparando Miren a esa mujer ¡Ah! ¡Qué mala! Bueno, chicos Quiero decirles que ya tengo mi server privado Y ahí es donde estoy grabando con la familia Pekka Entonces, bueno Esto está épico Está súper chévere Y bueno, si te gustó este videazo Timbrándole a los vecinos Déjame saber en los comentarios Y no olvides pegarte Un súper, súper, hiper, mega like Y suscribirte a este canal Al de Nala Ablo Y seguirme en Instagram Como NalaGamerYT Recuerda que Si quieres que Nala esté haciendo más videazos como esto Déjame ideas en los comentarios Los amo, doro Un montonorón ¡Chao, chao, chicos! ¡Chao, chica!